Ronco, ¿crees en la brujería, en el fútbol o vos mismo acudís a algún vidente o a alguien en algún momento de tu vida? ¿Has acudido? No, no, la otra vez fui a un programa y me hicieron la borra del café y de repente, bueno, creo que nunca me tiraron las cartas en mi vida, no creo en eso, además soy católico, el único que creo es en Dios y bueno, además de ir a la iglesia, a veces por lo general voy a hacer expeditos, a San Pancracio, voy con mi señora y he llevado a mis hijos también a las siete iglesias, los viernes santos y fui a un colegio privado, al misericordista, en el Cerrito de la Vitoria y ahí también me decía catequesis. Vosotros tenemos alumnas acá del colegio, excelente. Fui inclusive en el colegio, bueno, tengo muchos exalumnos que a veces cada tanto los veo, ahora no los veo e inclusive tenía catequesis y también iba a la iglesia, a la parroquia de Cerrito, mi hermana también, cantaba ahí en la iglesia y todo. Yo, sí, soy devoto y mis hijos también y mi esposa, ni que hablar, además me casé por iglesia y en la iglesia de Punta Carretas. Bien, así que nada de brujerías para vos. No, no creo en eso, no hay que creer en Dios y el destino es el destino. Te lo preguntamos porque justamente una de las noticias de esta semana habla de una brujería, una presunta brujería hecha a Peñarol, al parecer los dirigentes no le habrían pagado un trabajo a una bruja, el 50% de un trabajo a una bruja, entonces ella les habría hecho un trabajo en su cuenta, un revertir el trabajo. ¿Y cuándo fue eso supuestamente? ¿Cómo? ¿Cuándo fue eso que no le pagaron supuestamente? En 2010. Eso, ¿cuándo, dónde y cómo? En este informe. Ahí va. El otro tema que hoy llamó la atención vinculado a Peñarol es lo que publicó el diario de la República en la jornada de hoy en la etapa del suplemento deportivo. Es una bruja y supuestamente le hizo un hechizo a Peñarol porque le quedaron debiendo plata y es el título principal de la etapa de la sección de deportes. No, no puedo creer eso. Sí, señor. Hace tres años una bruja fue contactada por Peñarol para realizar un trabajo, pero no le pagaron la suma prometida y según lo que marcaba la venganza fue peor. Hoy charlando con Damián y de este tema, Juan Pedro me decía que él había escuchado este rumor en el club, que él no cree en bruja pero que las hay, las hay. ¿Vos conocés a la bruja que trabajó con Peñarol? No voy a nombrarla. No, 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 no. La conozco, la conocemos varios. Yo te voy a decir una cosa, como profesional y como ética nunca se dice el nombre, pero ¿qué hubo o hubo? Un trabajo, un trabajo. ¿Una bruja o un bruja? No, fue una bruja. ¿Es mujer? Es mujer. Y vive en la unión, dijeron también. Es una persona popular, si se le dice, pero a su vez es una bruja. Es una persona que no, ningún directivo la contrató. Un pelotero de la cancha la llevó. ¿Cómo un pelotero? Los que están con las pelotas. Los alcanza pelotas. Los alcanza pelotas. La bruja no ha salido a hablar. Yo pienso que va a salir prontito. ¿Ah, sí? Sí. Es un trabajo. ¿Es tu trabajo? Claro. Es mi trabajo. Entonces llevaba un 50% al comenzar y un 50% al terminar. Ve aquí que este alto directivo no se hizo tarde. La arreglamos para yo ir a cobrar mi cheque. Bueno, empezó con pedo. La pregunta es, ¿vos hiciste algo en contra después? Ah, estaba esperando que me preguntara esto. Jamás trabajar. Yo trabajé hace un año con ellos. Para mí era como una cuestión de honor. Yo di mi palabra, no firmé nada. Di mi palabra. Supuestamente en un momento de malaria de Peñarol en resultados deportivos, un integrante, el consejo directivo de Peñarol, fue a buscar a una bruja para que tratara de cambiar la suerte del club. Y Peñarol en el campeonato siguiente salió campeón. ¡Ay, qué guay! Hay dos versiones que andan circulando en la vuelta. Una, que le pagaron el 50% del trabajo y que por eso, como no le pagaron la otra mitad, ella se calentó y le hizo un gualicho negativo. La otra versión es que como ella lo sacó campeón, después no la contrataron para año siguiente. Entonces, ah, te saqué campeón, te olvidaste de mí, no me llamaste para año siguiente. Esa persona, cuando empezó a andar mal Peñarol, ella se trataba de comunicar hasta llegar a Los Aromos. Donde ahí fue que hizo muchas cosas, dicen. Que también tengo una data que fueron en ese tiempo 7 mil dólares. ¿Que le pagaron? Sí. Mucho dinero. ¿Cuánto? ¿Cuánto es mucho? ¿10 mil, 15 mil? Sí, más de 10 mil dólares. ¿Más de 10 mil dólares cobró? Sí, sí, por supuesto. Ella es un trabajo bueno. Salió una parte y no se le pagó el dinero. Sí. Entonces ella recurrió, digo, a hacer algo feo para apretarlo. ¡Ay, carajo! Ahora están asustados y quieren pagar quien haya sido mandado a hacer el trabajo. Pero hay un problema. Le pagan, pero el trabajo está hecho. Hay que volver a hacer otro trabajo para sacar. Y volver a pagar más, claro. Y volver a pagar. A mí me dolió, me lastimó, me pareció poca ética. Los trabajos se pagan. Hay que pagarlos. No se puede dejar una deuda de esto. Ojo, se puede haber dado vuelta todo. Y así está, Peñarol. Ahora, te voy a decir una cosa. Jamás le haría un daño a ninguna persona. Y menos al Toro y Patejo. ¿Ese maleficio puede ser reversible? O sea, puede haber alguien que lo deshaga, que no sea la bruja que lo... Y más por lo del Tony también. Y sin cobrar un peso con testigos. Sin un peso en el medio. Un aplauso, testigos. Bueno, muy bien. Ahí teníamos este informe que brujería sí, que no. En fin. Creer o revender. Esa sí. Me dicen que otra vez, Cristina... Pero otra vez. Largó otra cadena. Un programa de televisión. Está encadenada. Estamos en mirada. Ahí está. Gracias, Pupala. Pero basta. Por favor. Quiero hablar. Por favor. Por favor. Por favor. Quiero hablar. Es importante. Tengo más cosas para decirles a todos ustedes. Basta de chacharas. Basta de chachoros. Tengo nuevas medidas. Tengo nuevas medidas. 90, 60, 81. Porque se viene el medano y tengo nuevas medidas. Y además, tengo cosas para decirles a todos ustedes. Argentinas, argentinas, televidentes, televidentos. Tengo que decirles. Que si se pensaban que terminé la cadena. Es mentira. Soñar es gratis. Lo era hasta ahora. Soñar ya no es gratis. Salvo que estés en territorio de la Argentina. Soñar ya no es gratis. Hay impuesto para soñar también. Y se me ocurrió otro impuesto. Porque soy creativa. Se me ocurrió otro impuesto. Le voy a poner impuesto a Osvaldo. A Osvaldo Laporte. Le voy a poner... Sí. Por favor. Por favor. Le voy a poner impuesto a Osvaldo Laporte. Porque bastante bien es currar acá. Que deje algo y que devuelva. Osvaldo Laporte. Tenés impuesto. Y vos, Andrea del Boca. Andrea del Boca también tenés impuesto. Impuesto por cada lágrima que llore Andrea del Boca. Sí. Por favor. No me lloren. No sean mal. Cada lágrima que llore Andrea del Boca. En celeste. O en celeste, siempre celeste. Vuelva para corazón. Cada lágrima que llore Andrea del Boca. Está grabada con un 20% de impuestos. Así estamos salvados. Ya está. No más noticias. Gracias, por favor. Tengo calor. Tengo calor. Basta. Tengo calor. No me agraves más. Basta. Porque no la agraves más. Sí, porque aparte arranque y después salí la portada. Es como ilustria rara. Qué nervios que tiene. Cuánto calor. Tremendo. Dios mío. Seguimos con el programa. ¿Estás pasando bien, Ronco? ¿Estás pasando bien? Estoy pasando bien y quería hacer una aclaración. No más que cuando yo dije eso de que iba a la iglesia. Por supuesto que respeto el trabajo de todo el mundo. Y todo el mundo dice que las brujas las hay, las hay. Yo que no crea particularmente. No soy el dueño de la verdad. Claro. Pero respeto todo. Por supuesto. Muy bien. La aclaración que quede. Vale la aclaración. Bastante buena.